Autista. 14 horas 48 minutos. Adelante, Sarita Huertaim, por favor. Bueno, vamos a hablar de un término. Me preguntarás cuál. ¿Cuál? 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 La goma. ¿Cómo? La goma. ¿Es la goma en francés? No, es un término que forma parte de una filosofía sueca que significa suficiente o justo. Y es esta filosofía que tienen los suecos de recordarnos la felicidad y de disfrutar las cosas simples y encontrar armonía en cada aspecto de nuestra vida. Allá en Suecia, que no hay inflación. Bueno, te perdón. Bueno, pero a ver. Te la tiro, te la tiro. Está bien lo que voy a decir porque anda a traer esta filosofía acá, nada. Pero es algo que podríamos adoptar las personas en una cuestión como individual de cada persona dentro de su situación y de sus parámetros, cómo poder estar en la medida justa y no estar todo el tiempo como en la que está viendo lo que nos falta, sino lo que tenemos y lo que nos alcanza. Ajá. Es una manera de vivir sostenible, consciente, armoniosa. Es encontrar el punto medio en todas las áreas de la vida, evitando como los extremos. Es decir, por ejemplo, vos. Grises. Yo, yo. Pero hablo de un extremo, yo. Y bueno, sos como un extremo. ¿Qué? Pero sí, convengamos. Sí, sí, estafa. ¿Laburas 24-7? No, mentira. Bueno, cuando no estás laburando, estás pensando en qué vas a laburar. No, mentira. Tengo una vida, parece que no, pero tengo una. ¿Cuándo? ¿Los sábados? No, bueno. No voy a venir a tirar mi vida. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pero por ejemplo, vos. Sí. Sí. Te tenés que comprar algo. Vamos, arranquemos. Te tenés que comprar algo. Sí. Que no es una necesidad básica de tu vida. No lo compras. No lo compras. No, de ninguna manera. No. Ah, sos la GOM. Sí. A veces a mí me, yo sé que soy la GOM. No, igual está perfecto. No, me dicen, Majul, andá la GOM. Eso es. No. También la GOM cuida el medio ambiente, el consumo responsable, evita el desperdicio, elige opciones ecológicas. También se refiere a nuestras relaciones, ¿viste? Como en las relaciones entre las personas. Sí. Sí. No ando como grabó diciendo, no, porque yo, a mí la campera me la prestaron. Pero soy una persona austera, no, no, no me gusta, este... Aparentar. No, ni aparentar, ni gastar demasiado, pero no es ser tacaño. No, no, es sentir que vos, dentro de tu vida, vivís espectacular así y no necesitas con algo más. O sea, listo, sos sueco, sos la GOM. Sí. Está mi arruinado.